Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise a esa mujer Recordé su despedida Y el triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta Por si en la noche quieras volver Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos De aquel cariño De aquel querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ella no me quería Ella no es culpa mía Ella no es culpa mía Ella se fue Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta Por si en la noche quieras volver Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta Por si en la noche quieras volver Lama, un vestibule ¡Holo buen por ti! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! La noche i no me pagó ¡Hasta, hasta! La noche i no te mi